Hola, mi nombre es Ricardo Barce, a mí me dicen el gato Barce y yo soy un ciudadano digital. Mi comienzo como periodista fue muy especial, porque yo estoy a ver a Química. Me meto yo a Química en el segundo semestre y me doy cuenta que soy un desastre en la Química y me paso a Comunicación. ¿Ha bailado mucho merengue? Sí, ha bailado mucho merengue. Después conseguí un trabajo en Relaciones Públicas en un restaurante de Cali, que ahora también está en Bogotá, y yo a la gente le mandaba para promocionar un mail y le mandaba un mensaje de texto, número por número. Pues eso empezó a tomar fuerza y me convertí en Cali, en el hombre que manejaba la mensajería de texto y los mails masivos. De ahí en adelante me di cuenta de la fuerza tan tremenda que tiene, que hoy por hoy hace parte de mi vida las redes sociales. Mira la música que me gustaban las baladas. Ah, las baladas. Pero esta canción, por ejemplo... El programa está totalmente diseñado para que las redes sociales hagan parte interactiva con los televidentes. En este programa, que es un show deportivo, con invitados especiales, sobre todo jugadores ya retirados, nosotros anunciamos a primera hora de la mañana, a las seis de la mañana estamos anunciando cuál va a ser el invitado. Y siempre colocamos un hashtag con el invitado. Hemos logrado que tenga tanta fuerza que en un año tenemos más de 13 mil, casi 14 mil seguidores, y que ese hashtag se convierta casi todos los días en tendencia en Colombia. Sin ese trabajo del Twitter y sin el trabajo de la página de seguidores a través de Facebook, seguramente nosotros no seríamos lo que somos hoy. A nosotros, los que estamos en la línea de los cuarentones, que somos veteranos, no hemos olvidado el teléfono, no hemos olvidado la investigación, no hemos olvidado el directorio telefónico, no hemos olvidado la agenda de teléfonos donde estaban todos nuestros contactos para aparecer en el momento indicado, eso no lo hemos dejado. Y aparte de eso, tomamos el Twitter, tomamos el Facebook, tomamos Google+, tomamos cualquier cantidad de situaciones, el Angus, tomamos todo eso para fortalecernos.